Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Espero que bien, ya estamos aquí en la recta final de Battle Chaser Un onísimo, eh, un ominoso castillo, surge a las alturas, ya ves tú Vamos a la recta final y a ver cómo termine este gran juego Que ya creo que llevo como casi 70 horas, fuera bromas, eh, 70 horas de juego que llevo creo ya, eh Entre buscar secretos, armas legendarias, buscar todos los peces, de todo, o sea A ver, igual lo pone aquí todo, a ver Mira, 66 horas y media pasadas, o sea Un juego indie, eh Sin un presupuesto de la de Dios Me ha hecho tener más horas de juego Desde luego, Verus tenía gustos extraños O sea, la de Dios Oh, simplemente es una batalla final y ya está Bueno Voy bien, ¿esto qué hace? Ah, vale, esto es una especie de herrería Está todo muy tranquilo Sí, sí, no lo jubes Esto sigue para jugar La chorrada porque estoy ya curado ¿Y aquí qué hay? A ver, a ver, ¿qué es esto? Bebo la fuente Me estoy dando de todo Y me he puesto esto sin querer En mitad del mapa Así sin más Me voy a aniquilar a Verus aquí mismo además Fácil Demasiado tranquilo, ¿no? Sí, sí Si algo va a saltar No lo jures Y si están los dos ahí Entonces será el doble divertido Deberíamos oír algo, ¿no? Cualquiera sabe que se peleen ¿Eh? Cualquiera sabe cómo se pelean los vampiros Y los señores demoníacos O sea, igual No sé A miradas, ¿no? Pero el suspense me está matando Acabemos con esto Eso Conversación de... De... De nenas A ver Sí que está demasiado tranquilo No es una mazmorra Yo pensaba que iba a ser una Ah Verus no está aquí Me temo Él y su bruja Jugaron a un juego muy astuto Pero no importa Allá donde haya huido Lo encontraré Podríais Uniros a mí El único sitio al que vas a ir Es tu celda Alumon No se lo has dicho a tus compañeros, ¿verdad? La naturaleza de la magia que te alimenta La misma que a mí Magia de sangre Nos lo imaginábamos Ah, espadachín Ve oscuridad dentro de ti ¿Por qué luchas contra el mayor de los dones? Hay una sombra en cada uno de vosotros La bondad no es sino una jaula Para la ambiciosa oscuridad interior Puedo haceros poderosos Puedo liberaros Tus palabras están vacías, demonio Hablas de poder y libertad Pero tu propia piel Es una cárcel Veamos Cómo eres en realidad Me ha gustado ahí Ese fondo de pantalla Ya digo yo que Alumon Seguro que es Verus Fijísimo Hostia Vaya, por Dios No creo que me cueste nada Vencer a A este A Kedras Pero nada, ¿eh? No me va a costar Para nada Venga Carga, chiquitín Tan grande Tan grande es Sí, sí, sí Es tan grande Y vaya tetorras Que se gasta la pava también A ver No se le puede aturdir Aumenta de forma pasiva La celebridad Reduce el daño mágico Y joder, maja Espérate, ¿no? Una fatalidad De daño En cinco turnos Vale Vamos a empezar ya Poniendo cosas Que puteen Bastante a la peña Dándonos cosas buenas Vale A ver Vale Pero, eh Todos los miembros del grupo Eh Si el ataque Vale No preparo No va a durar nada Ahora encima Le he quitado el escudo Perfecto Venga, golpea Tú, tranquila Oh, qué daño Por cierto ¿Cómo son tus estadísticas? Mucho ataque Mucho tal Muchas cosas tienes Derrote Ya he derrotado a 15 Así que Vamos a ir Si no le mato con esta Tiene que estar Jodidamente Fuera de combate casi Ahí, ahí Todo crítico Venga Ah, bueno Ya me gustaría Pero Eh, la mitad La mitad de la vida Perfecto Vale A ver Cómo hago esto Ahora Espera No Eso Ahora sí Ahora sí que hago La otra técnica Cambio de barrera Toma Dos de veneno Vale Es un combate complicado La verdad Una fatalidad ¿No? No Esto es otro Venga Y decía yo Que no era complicado Ahí A tocar los huevos Un rato Te jodes Te voy a envenenar Un rato Eh, ¿qué veneno es ese? Da lo mismo La he matado Se liberará La pava El olvido Grita tu nombre Demonio Alumon Necio Sabemos que careces Del poder necesario Para destruirme Quizás Verus Podría haberlo hecho Tú no Atraparme Era vuestra única esperanza No Dejéis que escape Apartaos Os prometo Que destruiré Todo lo que amáis Bueno No es mucho Es verdad No Puede ser Esa espada Un recipiente Ahí va No No me acuerdo Que la espada Hiciera eso En los copies Garrison ¿Estás bien? Lo estaré Bueno Podrías haberlo hecho antes No sabía Si funcionaría No con un demonio ¿A cuánto se ha consumido? Oye Cazademonios Déjalo Tiene Sus motivos Nos hemos librado De Kedral Al menos por ahora Pero ¿Qué pasa con Verus? Verus está libre De la maldición Del demonio Ahora está recuperando Sus poderes Cuando los recupere Me temo Que los sabremos No podemos quedarnos Esperando a que eso pase Tenemos que encontrarlo Sí Supongo que sí Ya estamos otra vez No jodas No jodas No jodas Lo dejan así Buah Tiene que haber segunda parte Tiene que haber segunda parte No me jodas Tiene que haber segunda parte De este juego O sea Joe Madureira O sea Vamos Eres Eres el puto amo Con tulore Cada 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 persona Para Bueno Ya hay tres No me jodas Lo han dejado así O sea Que Verus No es alumón Yo pensaba En serio Que pensaba Que Verus Era alumón Y no sé por qué Me da todavía Que lo es Dios De verdad Por favor De verdad Hacer un segundo juego De verdad Hacerlo Ojalá que haya vendido Lo suficiente Para Para otro más Porque dejar esto abierto O al menos cómics O sea Empiezas a sacar cómics De este De esta continuación Y Tienes Tienes mi dinero Eso es Por Agradecimientos Pues Estos serán Las personas Que habrán pagado Suficiente como para Como para salir En De Un agradecimiento Muy especial A todos nuestros amigos Familiares Y seres queridos Por su apoyo Y ánimo Bebes de Bebes de desarrolladores Actores de voz Ahora si nos ponen Probas de control De calidad Porque O sea Actores de voz Solo inglés Solo inglés Muy bien Muy bien Como que no hay Idiomas en el juego Pero solo pones El inglés Te cruce Nordic Vale Oye Cuánto crédito hay Bueno Me da igual En total Tiene ritmo La música Un poquito Hermosa Destra Tu sacrificio No será En vano Estas tierras Sangrarán Y aquellos Que te apartaron De mí Sufrirán Dos Quapos Quapos Dejá Dejá Es Uco Dejá Vuelve Vuelve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!